Bueno, nosotros vendemos diversión. El tema es que nosotros alquilamos disfraces para fiestas, alquilamos y vendemos accesorios, también alquilamos y vendemos trajes para actos escolares, para fiestas patrias, que eso prácticamente hay todo el año. Y bueno, todo eso está totalmente suspendido y no hay ni siquiera una lucecita en el final del túnel, porque aparentemente parece que no son cosas esenciales, entonces no hay forma de que se hable de que van a volver las fiestas, aunque sea al aire libre. Y yo te estoy hablando de lo que nos pasa a nosotros, pero también hay una problemática en general que por ahí no se visibiliza, que sería la de los que venden vestidos de novia, los que venden vestidos para fiestas de graduación o zapatos. Nosotros acá en el Paseo del Siglo tenemos muchísimos casos de gente que, no sé, que la gente mayor que compraba en determinados negocios su ropa para salir a comer a los restaurantes y ahora la gente mayor no sale. Nosotros ya directamente ya hemos decidido que lo vamos a vender al negocio, todos los disfraces de alquiler y toda la mercadería, porque no podemos seguir sosteniéndolo, porque estamos desde marzo usando nuestros ahorros, que teníamos ahorros pensando en un problema de alguna enfermedad, y bueno, acá no fue la enfermedad personal, sino una enfermedad mundial que nos llegó y que nos arrasó y que nosotros de golpe se nos paró toda la venta, todo el interés por lo que nosotros ofrecemos. Entonces, ahí fue cuando nosotros ya no podemos seguir sosteniéndolo. Son muchos meses, pedimos muchos créditos, los créditos te dan seis meses para empezar a pagarlos, pero ya se cubrieron los seis meses, ya los tenemos que empezar a pagar y no se reactiva. Los emprendedores o las pymes, nosotros estamos, mientras tenemos un negocio, siempre estamos invirtiendo en stock. Uno compra cosas, a lo mejor no te compras algo para vos, o no salís, o no haces algo para ponerle más plata al negocio. Y cuando te pasa una cosa como esta, te das cuenta que ese capital es un capital de cosas y vos te quedaste sin nada, anímicamente destruido.